8 señales que no debes ignorar para saber si tu hijo está malcriado, foto, unsplash, criar y educar a un hijo es probablemente una de las tareas más difíciles a las que nos enfrentamos las mamás y los papás. 9 señales que podrían ayudarte a identificar si tu hijo está malcriado. 1. No ayuda en las tareas del hogar un niño que está malcriado no ayudará a recoger sus juguetes cuando ya no los esté usando, y mucho menos querrá atender su cama o acomodar su ropa. 2. Hace berrinches. Incluso en público muchos niños hacen berrinches para conseguir lo que quieren, y hasta cierto punto no está mal. Pero si sus berrinches son constantes y además de hacerlos en casa también los hace en lugares públicos, es porque seguramente está mimado más de la cuenta. 3. Quiere controlar a sus papás según los especialistas, este es el caso de un niño tirano que cree que merece toda la atención, nunca se pone el lugar del otro y hace lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. 4. No obedece a un niño malcriado le cuesta apegarse a las reglas y los límites que le imponen sus papás. 5. No le gusta compartir al niño malcriado piensa que todo le pertenece, solo piensa en sí mismo y no respeta a los demás. 6. No tiene buenos modales le cuesta saludar a otros. 7. No tiene buenos modales le cuesta saludar a otras personas, o pedir las cosas con un «por favor» y «gracias». Un niño malcriado cree que todo está ahí para él y no es necesario pedir con amabilidad. 7. Insulta a sus papás, les pega y les grita es una de las situaciones más incómodas que sufre una mamá o un papá, ya que los niños malcriados lo hacen para llamar la atención de la gente. 8. Recibe premios para que obedezca para que un niño malcriado cumpla con sus obligaciones. Sus papás lo llenan de regalos como dulces, dinero o juguetes, ya que solo así hará tareas sencillas como lavarse los dientes, tender su cama, hacer la tarea o levantar sus juguetes. 9. Insulta a sus papás. 10. Insulta a sus papás. 10. Insulta a sus papás. 10. Insulta a sus papás. 11. 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 Insulta a sus papás. ¡Gracias!